El Shema es la declaración más importante de nuestra fe, pues en ella aceptamos la existencia de un solo Elohim, la autoridad de Yud-Hei-Bad-Hei, la unicidad de Yud-Hei-Bad-Hei. Proclamamos a Yud-Hei-Bad-Hei como nuestro soberano, reconociendo que él nos entregó la Torah como herencia y aceptamos someternos a su autoridad. Ninguna religión tiene una declaración tan contundente como esta, ya que en ella reconocemos que solo hay un ser supremo sobre todas las cosas al cual es el único que se debe de adorar, porque solo él ha creado todo lo que existe y solo él es el verdadero. Cuando recitamos el Shema en las mañanas, declaramos que él es el único de todas las cosas. Él es el Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Y cuando lo recitamos en la noche, declaramos que todo termina en él, porque él es el fin de todas las cosas en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Él es el Tab, la última letra del alfabeto hebreo. Como Israel fue el pueblo escogido, a él se le dio la responsabilidad de repetirlo dos veces por día, como está escrito, al acostarte y al levantarte. Deuteronomio 6.7 Y de esa manera, declarar día tras día, que solo Yud-Hei-Bat-Hei es el único ser a quien se debe de rendir adoración. Escucha Israel. Yud-Hei-Bat-Hei es uno. Yud-Hei-Bat-Hei es único. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre, jamás. Eluheino, Hashem, Echa.